Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Resident Evil HD con Jill Valentine Y estábamos justamente en esta habitación del baúl en el que nos quedaba todavía, esta habitación de aquí arriba por mirar Teníamos varias cosillas, bueno como veis tenemos ahí la habitación del tigre en roja Tenemos la cocina en roja también, que no sé por qué, me faltará algún objeto Tenemos el tercer piso que se accede, obviamente os acordáis de la llave falsa Pues entrábamos por estas escaleras de aquí arriba de la izquierda Todavía nos falta esta habitación blanca, esta habitación en rojo también la de la segunda planta ¿Cuál es esa tío? ¿Cuál es esa? Es la de la serpiente ¿no? Sí porque esta es la segunda planta, aquí accedemos a donde estaba Richard Entramos aquí, que aquí conseguimos la partitura Y esta es la de la serpiente gigante y todavía está roja Nos falta algo, no sé el qué, pero nos falta algo Vale, pues lo que vamos a hacer es, a ver qué tenemos Vale Vamos a abrir el baúl Vamos a dejar obviamente esto aquí, vamos a ir con esto Llevamos 12 de lanzagranadas 25 de escopeta Y llevamos esa llave Vamos a seguir También nos queda un poco Estamos entrando Estamos entrando en la recta final Estamos entrando en la recta final de De Resident Evil Se ha utilizado la llave de casco Perfecto Abrimos aquí Y cuál es esta habitación Amigo, la foto del águila ¿Cuánto espacio tenemos? Tres Sí, yo creo que da ¿no? Vale, lo primero Lo primerísimo Es Ajustar Esto aquí Vale Esto es un puñal, ¿no? Sí Esto es un puñal Vale, sí Me estás vigilando, lo sé Estos son cartuchos de granadas Esto eran ácidas, ¿no? No, son granadas Normales Perfecto Perfectísimo Uy, uy Vale, ahora lo que vamos a hacer es Arrimar Esto aquí Vamos a arrimar Otro poquito ahí Y antes de apagar la luz Vamos a leer este informe que hay aquí arriba Mensaje sobre seguridad Confidencial Para responsable de la seguridad Fecha 22 de julio de 1998 Las 2 y cuarto de la madrugada El día X se está acercando Ponga en práctica y con diligencia Los siguientes procedimientos en menos de una semana Primero Atraiga la atención del cuerpo Stars A la finca Y cambie los datos de combate del arma biológica Para que acabe con ellos Segundo Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes A excepción de Tyrant Desagase de Tyrant Tercero Asegúrese de que todo el laboratorio de Herkley Queda desmantelado y destruido Incluido el personal y los animales para experimentación Acá que sus muertes parezcan un accidente Cuando haya ejecutado dichas órdenes Informe a la oficina central Que le proporcionará nuevas instrucciones Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite Informe de inmediato En caso de situación de emergencia Póngase en contacto con la extensión número 5691 Buena suerte Oficial central de Umbrella Umbrella Inc Vamos Que todo esto Es una trampa Así de claro Vamos a apagar la luz Y ahora aquí tenemos Este águila Vale Vamos a venir para acá Ahí Está encajada Corre Corre, corre, corre Vale Tiene una gema en el ojo Cogemos La gema amarilla Vamos a bajar Hola, hola Estoy aquí Estoy aquí Ahí Mírame Vale Súbete Y tiene una gema en el ojo Y la extraemos Por supuesto Bien Pues una vez hecho esto Podemos irnos de aquí Pero cagando leches Ahora ¿Os acordáis del joyero? ¿Os acordáis del joyero? Bien Acordaos Porque ahora vamos a ir a hacer ese puzzle Vamos por aquí Y vamos a hacerlo ya Abrimos esta puerta Vale Vamos a coger el joyero ¿Dónde estás? Tienes que estar por aquí abajo Uy, aquí falta algo Falta la escopeta, ¿no? Bueno, no sé Joyero Combinamos Con esto Tatatachán Se desprenden las piezas Y tenemos Una, dos, tres, cuatro y cinco Vamos a empezar por la más grande R1 Vale, vamos a girar Esto Va así, ¿no? Uy Ahí Encaja la pizza con cuidado Vale Vamos a probar con esta ahora Esta iba así Exacto La encajamos con cuidado Vamos a probar esta ahora No, esta tiene que ir ¿Cómo? ¿Así? No No, espera Vamos a probar Vamos a probar otra Vamos a probar esta Vale Pues esta ¿Cómo va? Vale Pues tengo la sensación De que esta no va aquí ¿No? Aunque encaja perfectamente O esta Quizás va así No No Esta tiene que ir así ¿No? Esta tiene que ir aquí Esta tiene que ir aquí Por cojones Vamos a probar esta Mientras Esta puede Que vaya aquí Tiene pinta, ¿no? Esta Tiene pinta De que va No, esta Tiene pinta De que va así, ¿eh? Entonces creo que La que he colocado mal Vale A ver No Esta la vamos a dejar fuera Esta creo Que es la que he colocado mal ¿No? Esta puede que vaya aquí Y esta Puede que vaya ¿Dónde? Esa es la cosa ¿Dónde? Esta fuera Y esta ¿Dónde puede ir, tío? ¿Aquí? No No Tiene pinta, ¿no? O puede que vaya aquí Ahora esta Aquí Ahí Encaja la pieza con cuidado Vale Y ahora esta ¿Dónde va? No Espérate Quiero probar No Quiero probar Esta de aquí Primero Uy, uy, uy Yo creo que me estoy confundiendo ¿No? Yo creo que me he confundido Ay, Dios Estoy confundiendo, tío Ah, qué difícil A ver ¿Tú dónde vas? ¿Guapo? Yo creo que tú vas aquí Es que se nota que va aquí Es que creo que esto va aquí Porque este es el escudo Que va hacia abajo, ¿no? Este es el escudo Que va hacia abajo Luego esto No Luego esta pieza Encaja creo que aquí ¿No? No ¿No va aquí? Yo creo que sí Esta Tiene que ir ¿Dónde? Esta tiene que ir Poco abajo ¿Verdad? Esta Tiene que encajar En alguna parte No lo sé Espera Vamos a poner esta grande Esta grande va aquí ¿No? Esta grande De vida aquí Esta ¿Dónde va? Esta es la del medio ¿No? Sí Y No A ver ¿Y estaba aquí? Claro Ah, menos mal Uf Hay un broche Pero no es un broche Es una llave Ha tomado forma de llave Vale ¿Dónde va esta llave? ¿Dónde va la llave emblema? Pues la llave emblema Va Eh El pasillito rojo Que va hacia el patio Bueno, pues ¿Veis una casita? Una pequeña habitación ahí Que no está ni en rojo Ni en verde Ahí Es donde tenemos que ir Y ahora vamos a ir Al tigre Vamos a ir Al tigre Para colocar la gema amarilla Que nos hace falta Pero Vamos a recibir Una pequeña visita Antes de venir por aquí Hola Hunter Adiós Hunter Venga, otro Ven, ven Bueno Si no te apetece venir Os te mato Ala Hasta luego Adiós Ahí os quedáis Lindos Y lindas Bien Vamos por aquí Entramos en la habitación Del tigre Tenemos que hacer muchas cosas ¿Eh? Vale Tigre Ojito amarillo Te das la vuelta Hacia la derecha Y ahí tenemos otra cosita más Lo cogemos Y pone Disquete MO Y el tigre Vuelve a su posición inicial Exacto Disquete MO Parece ser un disquete Para reiniciar Un sistema operativo De momento Lo tenemos ahí No sabemos para qué Pero de momento está ahí Ahora vamos Atrás Vamos a entrar por aquí Vamos a dejar las cosas Vamos a dejar el disquete Y vamos a dirigirnos A la habitación aquella Que está cerca Relativo Pero está cerca Vale Otra vez aquí Vamos a dejar el disquete MO Aquí abajo No, espérate Eso La manivela Así que la vamos a dejar Aquí abajo El disquete MO Aquí Y la manivela Aquí De momento Quiero ordenarlos todos Según los vaya Tener que utilizar De momento Que tenemos Muchísima vida Y nos sobra aquí Una hierba roja Y todo Bueno Vamos allá Vamos a irnos A la habitación Del emblema Que está tirando Para el otro lado Para el otro lado Pues vámonos Qué tranquila Esta La mansión Por aquí Tiramos No, no, no Para atrás Para atrás ¿Dónde voy? Por aquí Muchacha Querida Amiga Por aquí Vale Pues ahora Es por aquí Vamos a salir ¿Era por abajo O por arriba? No me acuerdo Creo que por abajo A ver Si, era por abajo Era tirando Claro Era tirando Por la Por esto Tío Por la Me saldrá La habitación De los cuervos Vamos La sala De los cuadros Pues vamos Vamos a salir Por aquí Es más sencillo Más fácil Habrá hunters Pues no lo sé De momento Jill Jill no apunta A ninguno No parece que haya En la sala De los cuadros Tampoco lo sé Abrimos la puerta Ahí se escuchan todavía Están aquí Pazabonicos Vamos Abrimos esta puerta ¿Habrá más hunters aquí? No Vale Has utilizado la llave del emblema Esta llave ya no sirve para nada ¿Quieres dejarla por aquí? Sí Hasta luego Llave del emblema Poquitas puertas Poquitas puertas Nos quedan ya Vale Pulsamos el interruptor Para que Joder Ese chisporroteo de luz Vale ¿Qué tenemos? Objeto de metal Importante Todo está en su sitio Quizás nadie ha pasado por aquí Uff 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 Cartuchos Genial Se trata de un teléfono antiguo El cable está cortado Es una colección De libros de ciencia La mayoría de ellos Son de biología ¿Y este armario? Es una colección De libros de ciencia Mira Tenemos aquí Un Stunwalker Son tomos gruesos Tratan un poco De todo Desde genética Hasta política Pues esta habitación Ya debería estar Exalto Está en verde Pues nos vamos de aquí Y ahora ¿Dónde nos deberíamos dirigir? Pues Al tercer piso De aquí ¿No? Tiene toda la pinta Sí Vámonos O no Creo que ya sé Dónde llevaba ese ascensor Ese es el ascensor Uy Estaba pulsando R2 El ascensor El de aquí ¿Vale? El de la cocina Lleva directamente ¿Veis? Que está en el mismo sitio Y parece la misma puertecita Lleva aquí Esta habitación Y aquí hay un objeto Muy importante Vamos a ir ahí primero ¿Pero deberíamos dejar las cosas? Yo creo que sí ¿No? Sí Tenemos que dejar muchas cosas Por lo menos Tengo que dejar Incluso Hombre Es que me querría Me querría deshacer ya De la llave No sé Bueno ya veremos Es que Recuerdo que había una habitación Donde había muchas cosas Estaba La batería que nos falta Munición de Munición para la Para el lanzagranadas Sprays Hierbas Había muchas cosas Muchas cosas Y por eso Quiero dejar cosillas Es que quiero dejarlas No sé Hombre Podríamos ir al baúl Sería mala idea No sería mala idea De dejar el objeto de metal Y todo eso Que silencio tío Que puñetero silencio Esto es lo que me da más mal rollo De Resident Evil El silencio Hombre Está Está hecho La ambientación Es la leche La ambientación Es pura Maravilla Y puro arte Porque está hecho Para que te Para que tengas tensión Tengas miedo Terror psicológico Ya sabéis Lo guay De aquella época Vale Vamos a dejar Vamos a dejar El objeto De metal Que será De lo último Lo vamos a colocar Aquí No De lo último Esto aquí Esto aquí Esto aquí Estoy por dejar Si voy a dejar esto De momento Vale Voy a dejar esto Como vamos de municiones Voy a dejar Si voy a dejar esto Y voy a dejar esto También De momento Ojo No estoy diciendo Que no me vaya a hacer falta Simplemente lo voy a dejar ahí Para tener Uno, dos, tres, cuatro Y cinco huecos Porque va a hacer mucha falta ¿Por qué? Pues porque nos vamos Al ascensor aquel A recoger cosillas Obviamente podría ir ya A lo de la llave Y deshacerme de ella Vamos, vamos allá Vamos a ir a la llave Voy a deshacerme de ella Quieto señor Usted Venía Muy rápido Por mí Madre mía Tío Que puto Enajenación Macho Uf Menos mal Que me ha dado Por apuntar Con la escopeta Menos mal que me ha dado Por apuntar Con la puñetera Escopeta Tío Hostia puta Que susto me ha dado Venía ahí Mega encabronado Tío Vale Es aquí Has utilizado la llave del casco Esta llave ya no sirve para nada La dejamos Vale Vamos a acordarnos Que es aquí Donde tenemos que venir Y ya solamente tenemos Seis huecos Nos va a hacer mucha falta Porque hay un mogollón de cosas ahí Y quiero ya La cámara Y quiero ya dejarla recogida y hecha De hecho Si bajamos Por aquí Vamos a Si 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 Bajamos Directamente No Si Si Vamos Rectos Bajamos Por ahí Pero Vamos a la Habitación Bueno Vamos al piso Donde están los cuervos Porque si Porque hay más cuervos Madre mía Ha pasado algo así Ha sido Creo que la sombra de Jill Y me he dado un susto Hostias Ahora van a entrar Los cuervos Por la ventana ¿No? Están muy calmados Vale Salimos por aquí Salimos donde estaba Kenneth ¿Recordáis? Es el cadáver de Kenneth Es como si le hubieran arrancado La garganta Pobrecillo ¿Os acordáis? El hunter Que nos asustó aquí Uf Eso ha sido un rayo ¿Vale? ¿Qué me queda En esta ¿Qué me queda En esta cocina? ¿Qué me queda? Ni me acuerdo ¿Sabéis? Ni me acuerdo ¿Y aquí habrá alguien? No, no me acuerdo ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah Míralo Puñal Ahora me lo has dado por verde Sí, ahora me lo has dado por verde Este sigue aquí ¿Debería usar el ascensor? He dicho que sí Ah, vale Digo, digo que sí Es que no estaba No estaba el ascensor aquí Vamos a recoger un huevo de cosas Sí Abrimos Hola Mira, ahí en ese pasillo Hay uno Mira, mira, mira Ven, ven Ven, guapo Quieto, parado Este va dando tumbos En plan de No sé por dónde ir Mi pie Quieto Dos de dos GG Mira la polilla GG Dos de dos Mira que tenemos plantas verdes y todo Pero antes quiero Hacer una cosa Uy Ah, vale Que es la luz del candelabro Primero quiero hacer una cosa Y es abrir esto ¿Sabéis dónde da? ¿Os acordáis de la puerta que pasamos? Que decía siempre Está cerrada por el otro lado Es aquí Y ahora Podemos entrar A esta Que es la que nos faltaba Que no estaba de ningún color Ni verde ni roja Que tenemos un stunwalker Tenemos la batería Tenemos cartuchos de ácido Y tenemos balas de revolver Bueno, de magno Y ya está, ¿no? Sí Totalmente en verde Vamos a salir Qué paseitos, ¿eh? Estamos dando muchos paseos Vale, y ahora Vamos a recoger esto Hierba verde Vamos Hierba verde Y hierba roja Vale Ahora Vamos a combinar Con la roja Y aquí El pomo está roto No creo que pueda abrirse Pues no puede abrirse Y está ya en verde Necesidad No hay necesidad De coger ya el ascensor Porque Esto ya está abierto Salimos al pasillo Tenemos la puerta Para salir justo enfrente Vamos al baúl Dejamos cosas Y nos dirigimos Volveremos aquí Es lo que tengo que hacer Volver otra vez aquí O bueno Podemos salir por la parte de arriba Del baúl Más sencillo ¿Veis? Ahora giramos aquí Y entramos Y vamos al baúl Me acuerdo de casi todo el mapa, ¿eh? Es impresionante, tío Cómo me puedo acordar de todo esto Al principio no recordaba mucho Pero una vez que ya empecé a jugar aquí Dije Pero sí me acuerdo de casi todo Es increíble No pasan los años Es que cuando juegas a juegos tan guays Así O juegos que te marcan Dices tú Es que me acuerdo hasta del más mínimo detalle Y no te hace falta en guías Ni nada Porque ya lo tienes tan estudiado Lo tienes tan hecho Vale, vamos a guardar las balas de magnum Vamos a coger la hierba roja Que teníamos arriba Tenemos una solitaria Y vamos a combinar Ahí está Ahí está Vamos a coger la batería Porque vamos a venir Vamos a ir para acá Esto de aquí Aquí Y vamos a dejar una hierba roja Vamos a dejarla aquí ¿Vale? Esta vamos a dejarla también aquí Voy a coger Voy a dejar esta aquí Esta aquí Y esta aquí arriba Estoy pensando Porque ahora tenemos un enfrentamiento muy chungo Voy a hacer una cosa Voy a Cinta Voy a guardar Vamos a guardar una vez más No significa que acabe el capítulo Mientras guarda voy a mirar cuánto llevamos Es que falta un enfrentamiento bastante guay Va Treinta minutos Vamos a acabar con eso Vale Vale, vale Datos guardados Venga Sí, muy bien Vale, a ver Vamos a guardar las cintas Tenemos muchas Y Llevadme loco Pero Voy a llevar otra Voy a llevar estas dos Sí Vamos a ir así Yep Y ahora nos vamos a dirigir al tercer piso de arriba Es lo único que nos falta Madre mía Pronto nos vamos a despedir de la mansión Para pasar a nuevos lugares Como veis el crimson ya no está Porque Esto es lo bueno De Resident Evil también Igualmente Si matas a un zombie y no lo quemas Se convierte en crimson Pero si matas al crimson Ya no vuelve No se convierte en un super crimson Ni nada parecido Al menos no recuerdo Que no haya vuelto Que haya vuelto ninguno dos veces Los que vuelven son Pues los que me he dejado olvidados Vale Uff Planazo tío Vale Tenemos aquí hierbecitas Dos hierbas verdes Coge la A Exacto Sigue en rojo esto ¿Lo habéis escuchado? Sigue en rojo ¿Por qué? Son varios libros de filosofía Tratan de temas trascendentes Como la vida y la muerte Ojo Vuelve nuestra amiga Corre Vuelve nuestra querida serpiente Y ahora Es cuando Vamos a darle candela Sí hombre Y un mojón Y ahí Recibe Vamos Vamos Adiós Adiós Querida Eso va Porque te comiste a Richard Va por Richard Bueno al final no ha sido para tanto Vamos muy chetados también Unos buenos escopetazos No nos ha dado ninguno Vamos bien 18 cartuchos No está mal Vale Ha tirado un libro Y es el volumen 2 ¿Os acordáis Del que cogimos El volumen 1? Vamos a examinar Eagle of South Wolf of North Abrimos Y el medallón Que es del lobo Perfecto Vale Esto nos lo da ya por visto El pomo está roto No se puede abrir por aquí Tenemos que salir por arriba Vale Ahí te quedas Hasta luego Vamos Eagle Trepa Gracias Vale Esto ya está hecho Aquí no Aquí no queda nada Entro por esta ventana Entro por esta de aquí Bueno pues tú ya no vas a dar más guerra Salimos por aquí Por el tercer piso Y vamos a grabar Vamos a ir al baúl Y vamos a guardar Ya hasta el siguiente episodio Que en el siguiente episodio Os aseguro que vamos a ver Zona nueva Veremos una zonita nueva Abrimos Ya casi todo Tiene que estar esto En verde Vamos A ver Lo único que nos falta Es esa habitación Tío Es la habitación Es que es la habitación Donde Donde vimos por primera vez A la serpiente Porque Ya lo demás está en rojo Y eso en rojo Vale Eso en rojo Lo tenemos que usar mucho después Pero es que Tengo curiosidad por ir ahí Tío Tengo mucha curiosidad por ir ahí Y buscar Que cojones Pero si podemos entrar por aquí Y buscar Que diablos Hay ahí Estoy por ir fuera de cámara Vale Estoy por ir fuera de cámara Y empezar Y empezar el gameplay Ya con todo cogido Y ya en el sitio Donde deberíamos empezar En vez de De aquí En la habitación Total No os perderíais nada Vale Habitación segura Pues Vamos a guardar esto Porque Todavía no vamos a ver Nada más de veneno De momento Vamos a Esto aquí Esto aquí El medallón del lobo Vale Pondremos Justamente aquí Ajá Esto Aquí Exacto Sí Los pongo así Porque son En orden De uso Los últimos Son los primeros Que usaré Que usaré Vale Ahora hacemos así Combinamos Nos quedamos Estas hierbas Nos vamos a quedar Son las únicas Que vamos a quedarnos Y vamos a La cinta Vamos a guardar Y Vamos a dejar el capítulo De hoy Aquí Porque ya llevaremos Unos 40 minutazos 35 No está mal No está Nada mal Habremos guardado Unas Cinco veces En toda En toda la partida En toda la partida Y mira Joder Mi silla Vale Pues hemos guardado Ya Ya estamos listos Para Despedir el vídeo Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Un dislike Si no Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos Si os ha gustado muchísimo Y nos vemos En el siguiente capítulo De Resident Evil HD Me despido rápido Porque tengo que hacer Cosillas Así que nada Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta otra zagales Adiós